Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hora de su canal de YouTube. Amados hermanos y amigos, en esta hora quiero darle una palabra de Dios, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de unción, de poder, para que usted la guarde en el centro de su espíritu y la ponga en práctica. Así que en esta hora, abra su Biblia conmigo en el libro o la carta, mejor dicho, de Filipense, capítulo 3, versos 13 y 14. Vamos a leer las palabras de Dios, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dicen así las sagradas e infalibles palabras de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice que olvida lo que quedó atrás, o sea, lo que pasó en su vida, el pasado ya quedó atrás. Ahora vamos a vivir una nueva vida conforme a Cristo Jesús. Ya no es conforme a lo que yo hacía cuando andaba en los rodimientos de la carne. Ya no es conforme a lo que tú hacía, como tú andaba antes de haber conocido al Señor Jesús. Pero ahora que tú lo conoces, una cosa te puedo decir, y es que tú debes de andar conforme a la voluntad de Cristo, conforme a la palabra. ¿Cómo se logra esto? Es olvidando lo que ya tú viviste. Bueno, tú dirás, bueno, porque no estoy loco, no me puedo olvidar eso. Sí, yo te puedo comprender. Cuando hablamos de olvidar en este caso, en el mejor de los casos sería de tú abandonar, dejar atrás eso que tú viviste, que no conviene a tu espíritu, que no te conviene a ti como hombre, como mujer de Dios, dejarlo atrás y comenzar a vivir una nueva vida. Y si bien es cierto, le felicito por este nuevo año que Dios le ha permitido ver a usted. Y la palabra que le quiero dar en esta hora es acerca de este año nuevo. Recibala en el nombre de Jesús con gozo y póngala en práctica. Nosotros decimos, si bien es cierto, llegó un nuevo año, voy a vivir, voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Y empezamos a vivir este nuevo año con todo, con todo el pie, por decirlo de esta forma. Y comenzamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero en el momento pasa un día, dos días, tres días, un mes, ya no cansamos. No seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Amados hermanos, es necesario nosotros marcar pautas para este año en el nombre de Jesús. Y yo no le estoy diciendo que sencillamente usted marque una pauta pequeña o demasiado grande. Sino que la pauta que usted marque, la meta que usted marque para usted seguir, usted debe de proseguir día tras día. Debe de hacer las cosas, amados hermanos, día tras día. Para tratar de superar o llegar a la meta, mejor dicho, ya que usted ha pautado. Es difícil, amados hermanos, uno seguir hacia adelante a veces con los problemas que se avecinan. Pero en el nombre de Jesús vamos a vencer. Y vamos a declarar que este es un año de bendición. ¿Qué tú quieres para este año? Si tú quieres algo nuevo para este año, vas a tener que sacrificar cosas nuevas. Si quieres algo bueno para este año, tú vas a tener que sacrificarte también. Porque las cosas no llegan por llegar, sino que tú, cuando te dispone a algo, debes también disponer tu corazón y comenzar a actuar en favor de lo que tú has creído. De la pauta que tú has marcado. Para que tú veas que tu vida será diferente. Que tú serás otro en el nombre de Jesús. Y que va a recibir eso que tú tanto esperas, eso que tú tanto deseas. Este es un año de bendición. Pero hay que poner en práctica, amados hermanos, lo que nosotros ya hemos creído. Nosotros, amados hermanos, tenemos una palabra por cierta. Y es que decimos, bueno, yo me levanto en este año, en este año voy a hacer actividades, en este año... No. Lo primero que debemos hacer en este año es tratar de serle fiel a Dios día tras día. De hacer las cosas correctas como a Dios le agradan. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo demás va a venir por añadidura. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas Dios las va a añadir. Este nuevo año, yo te insto. Yo quiero que tú sigas los pasos, amados hermanos. Que tienes que seguir y que debes de seguir para tú alcanzar lo que tú quieres. Y espero que lo alcancen el Señor. Dispon una meta para que la logres día tras día. Avanzando, tratando de perseverar. En la perseverancia está el éxito del individuo. Si perseveramos, podemos alcanzar lo que nos planeamos alcanzar, amados hermanos. Los que nos pautamos, podemos alcanzarlo. ¿Qué te quiero decir? Que si pusiste una pauta, no te canses. Día tras día, ven y trabajen la meta. Si tienes una meta para alcanzar, ven día tras día. Y trabajen esa meta para que logres alcanzar lo que tanto tú deseas. Que Dios te bendiga en este año nuevo 2023. Y espero que te sea de gran bendición y de gloria y poder. Y que el Todopoderoso te abra las puertas que se han cerrado en el nombre de Jesús. Y tú alcanzas bendición primeramente espiritual y luego material. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas te serán añadidas. Este es el año que Dios tiene para ti. Este es el año agradable. Este es el año de bendición. Este es el año de gloria. Pero este es el año donde hay que trabajar fuerte. Prepárate en el nombre de Jesús para recibir la promesa que Dios ya te ha hecho. Y para recibir el sueño por lo que tú tanto has trabajado. Dios te bendiga en esta preciosa hora.